¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV es lunes 17 de diciembre. Más de 100 años de historia bancaria por el suminero de la crisis. Vanesto, la entidad fundada en el año 1902, que consiguió sobrevivir a la intervención del año 1993, no lo hará a esta crisis financiera. El Banco de Santander ha decidido absorber la entidad que en su día presidió Mario Conde para ahorrarse 520 millones de euros. Buena parte de ese dinero procederá del cierre de alrededor de 700 oficinas y del despido de cientos de trabajadores que hoy también ha sido anunciado por la entidad que preside, como saben, Emilio Botín. Vanesto es el último cadáver bancario de la crisis, de una crisis de la que hoy ha hablado Mariano Rajoy ante su tropa en Toledo. Se trataba de analizar este primer año de gobierno y acabó responsabilizando al Partido Socialista de la demolición del estado del bienestar. Le puso también fin a la crisis, o por lo menos al inicio de la recuperación, que según las previsiones que maneja el jefe del Ejecutivo se producirá a finales del año próximo. Y si esto son las previsiones que hoy realizaba Mariano Rajoy en esta ciudad, en Toledo. Marina Quiavegato, muy buenas noches. Hola Fernanda. Bueno, ¿qué proponemos hoy a la gente? Pues hoy en la tertulia vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de ese balance de Mariano Rajoy, del cierre de Vanesto, pero también del tasazo, por ejemplo, de los desahucios. Así que hemos decidido reunirlos todos en una etiqueta, Almohadilla, Recortes, VIAV. Estaremos pendientes de ella durante todo el programa, pero a continuación, en la siguiente mesa, vosotros vais a ver una entrevista que yo os adelanto solo el protagonista. La etiqueta será Almohadilla, Manuel Rivas, VIAV. Bueno, pues era fácil, la pista es facilísima, efectivamente. Día de unos 20 más o menos, se sentará aquí con nosotros el escritor y periodista Manuel Rivas. Tenemos una excusa, que es el último libro que acaba de publicar, As Voces Baixas, pero siempre es un placer hablar con Manuel Rivas. Así que a las 10 de los 20 más o menos, les invito a que nos acompañen aquí en el Plato de VIAV. De momento nos vamos al de informativos, porque allí ya está preparada Uxía Rodríguez para contarnos cosas que han pasado este lunes. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como sabéis, estamos en la recta final del año 2012, un año sin duda marcado por la crisis, pero sobre todo por las reformas y los recortes impulsados por el Gobierno. Hoy, como decíais, Mariano Rajoy ha defendido todas las medidas tomadas en su primer año al frente de España. No existen chisteras anticrisis, no existen ni cataplasmas para curar los males de la economía española. Nadie podrá decir, nadie, que nos hemos quedado cruzados de brazos. Son las decisiones más necesarias que ha tomado un Gobierno en los últimos años. La responsabilidad nos exige mirar cara a cara a los ciudadanos y decirles la verdad, porque nosotros los problemas los eliminamos y no los escondemos. Una de las reformas que defendía Rajoy ha entrado hoy en vigor. Se trata del tasazo judicial. Una medida que se había retrasado en el último momento porque, según el Gobierno, no estaban listos los formularios de Hacienda. Desde hoy, con esos impresos ya preparados, por primera vez los ciudadanos tendrán que pagar para acceder a la justicia. Solo dos ejemplos. Recurrir una multa de tráfico leve ya cuesta más que la propia multa, 200 euros, y el recurso contra un despido asciende a los 500. Esto supone una división mucho más tremenda, otra vez, entre ricos y pobres. No tiene que ver con la crisis. Para mí es un capricho del ministro. ¿Qué vamos a hacer? Como ya hay que pagar por todo. Por ejemplo, en el caso de recurrir una multa, si te va a suponer más que lo que es la multa, la pagas y acabas antes. Habrá que preguntar antes el presupuesto común en una empresa. Si te conviene bien y si no, no quedarte sin ella. Es que no tenía que haber ningún baremo. Cualquier ciudadano tiene que ser libre de poner una denuncia contra el que crea que han abusado de él. Precisamente hoy, todas las asociaciones de jueces y de fiscales españoles han firmado una carta conjunta dirigida a Rajoy contra las reformas de Gallardón. Y esta misma mañana, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dicho sin paños calientes que esas tasas son excesivas y que dificultan el acceso a la justicia. He aventurado que me parece en algún caso que pudieran ser excesivas y que pudieran dificultar el acceso a la justicia, pero me temo, me temo, la palabra no es me temo. Probablemente tendremos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces. Parece que algunas de esas tasas desbordan la posición que la sentencia constitucional del año 2002 había fijado. Los jueces han advertido también de que los desahucios han crecido este año un 134%. Según el propio presidente del Tribunal Supremo, este aumento de los desalojos ha creado un verdadero conflicto social que a veces llega demasiado lejos. Hoy hemos sabido que un hombre inmerso en un proceso de desahucio se ha quitado la vida. Fue este sábado en Málaga, una provincia que ha vivido dos casos similares en menos de 24 horas. La víctima tenía dos hijos y estaba casado. Llevaba en paro dos años y había conseguido que el banco le concediese la dación en pago, pero el acuerdo no llegó a cerrarse a tiempo. Y a pesar de todo lo que está pasando en España, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha pedido al gobierno que persevere en sus reformas. Cree que esas medidas, que también ha calificado de dolorosas, están dando sus frutos. Excesivas imbalances within the euro area have destabilized the European Monetary Union. This must not be allowed to happen again. It is encouraging that adjustment is now visibly underway. We expect economic weakness to extend into the next year with a very gradual recovery in the second half of the year. This would establish a clear link between reforms and restoring competitiveness, which is essential for growth and for job creation. Comenzábamos escuchando a Mario Norrajo y defendiendo su actuación, la actuación de su gobierno en este 2012 y terminamos escuchando las perspectivas del presidente para el próximo año. Solo un adelanto, las reformas seguirán. Afrontamos un año 2013, hay que decir la verdad, muy complicado. Será un año difícil, pero será por fin el año de la estabilización de nuestra economía. Un año que ya os adelanto terminará mejor que como va a empezar. Un año en el que tendremos fundadas razones para la esperanza. Eso es lo que parece que nos depara el año que viene, según el presidente. Bueno, pues habrá que esperar. A ver si se cumplen los vaticinios de Mario Norrajo y esa perspectiva de que la economía mejorará a final del año próximo, que en cualquier caso ya lo confirma. El también va a ser también un tiempo complicado. ¿Qué está pasando en las redes, Marina? Pues se habla de ese balance de Mario Norrajo y esas perspectivas de futuro. Empezamos nuestro repaso en Twitter por el comentario de Carlos. Rajoy dice que siente lo que ocurre, pero que es necesario. Miente, dice este internauta. Hace lo que le indican para derrotar la fuerza de trabajo. Leemos también a otro internauta que nos dice que a partir de hoy se acaba la crisis. A partir de hoy se llama solo CRI, porque hasta eso Rajoy ha recortado. También leemos a César, que nos dice que Rajoy dice que el gobierno elimina los problemas. Lo habíamos escuchado antes, pero este internauta dice, sí, elimina la sanidad universal, las becas, la igualdad, la ayuda a los dependientes y, por ejemplo, el Imas de Masí. Por fin, tenemos a Barrena, que dice lo mejor de Rajoy es que es el primer presidente que, recuerdo, dispuesto a inmolarse políticamente por salvar el país. Otra cosa es que este presidente se equivoque. Pero quería terminar con un comentario de un internauta que firma como me pica un pie y dice, Rajoy, cariño, si quieres hacer algo bien, por favor, recorta los lunes. Está muy bien. Vemos que la gente sigue sin perder el sentido del humor, lo cual nos congratula. Vamos a volver al plato de informativos, como siempre, para escuchar a Usia Rodríguez, que nos va a contar cosas que también han pasado este lunes. Adelante. Vamos a seguir hablando de recortes, porque muchos de los que este año ha impulsado el gobierno han tocado de lleno a los funcionarios, pero parece que la cosa no se quedará ahí y que 2013 llegará con nuevas restricciones. Los presupuestos para el año que viene incluirán una cláusula antiabsentismo. Los funcionarios perderán la mitad de su sueldo los días sueltos que no vayan a trabajar por un resfriado, un accidente doméstico o algo similar. Es decir, por aquellos días que se ausentan del trabajo sin baja. No me sorprende, me llueve sobremojado y, bueno, pues, ¿qué puedes decir? Pues simplemente aguantar, porque, aguantar y yo creo que no callarse. ¿Qué vamos a opinar? Fatal. Pues con alteración, porque no parece susto esto, ¿no? Parece que es una medida un tanto arbitraria. Buscan lo más fácil, es más fácil ahí, coquetemos una nómina. No buscan realmente dónde está el problema, ¿no? Hoy el Tribunal Constitucional ha dado un pequeño revés al Gobierno. Permitirá que, al menos en el País Vasco, los inmigrantes sin papeles tengan acceso a la sanidad. El Ejecutivo Central anuló la tarjeta sanitaria a este colectivo. Acto seguido, el Gobierno Vasco decidió por decreto regularla por su cuenta, una medida que después recurrió el Ejecutivo Central. Ahora el Constitucional le ha dado la razón al País Vasco, algo que puede servir de precedente para otras comunidades autónomas. Es sin duda la noticia económica del día, la absorción por parte del Banco Santander de sus filiales Banesto y Banif, una integración que lleva acarreada la desaparición de esas dos marcas y que incluye también el cierre de 700 sucursales y un número de despidos todavía sin concretar. La entidad de Emilio Botín pretende ahorrar así 520 millones de euros. El Banesto pondrá fin en mayo de 2013 a más de un siglo de historia. Y mientras el nuevo mapa financiero español sigue dibujándose, el futuro DNCG Banco continúa en el aire. Los sindicatos amenazan con un fuerte conflicto. El Venegá ha vuelto a reclamar que Feijóo comparezca en la comisión de investigación de las cajas que se aprobará mañana. Hay que investigar a fondo as causas que provocaron a desfeita nas caixas galegas, que abocaron esta situación de práctica de desaparición do sector financiero galego. Hay que depurar as responsabilidades políticas, pero además é importante extraer as conclusións pertinentes para decidir qué sector financiero queremos para o noso futuro. O retira a súa proposta de despedir a 2.500 persoas a través da reforma laboral, o dende logo estaremos nun conflicto aberto no sistema financiero, en Nova Galicia Banco, pero tamén no resto de entidades. Y mientras tanto, los afectados por las participaciones preferentes de Gondomar continúan con sus peculiares protestas, esta vez en torno a una pota de caldo. Con sus ahorros secuestrados por el banco, se sienten desamparados y en la pobreza, y así se han querido mostrar esta noche tomando una taza de caldo para poder paliar el frío. Por lo menos los afectados por las preferentes no pierden la imaginación. No, y el buen gusto tampoco, porque no era una pinta que tenía caldo que estaban tomándose, la verdad. Nos vamos a ver los periódicos digitales, que algunas cosas de las apuntadas por Uxía seguro que están tratando. Cuéntanos. Sí, empezamos hablando de economía, porque empezamos, como siempre, por la portada de La Voz de Galicia. Titulan con noticias sobre el rescate. Merkel niega a ver aconsejada a Rajoy no pedir el rescate. Eso titula La Voz de Galicia, aunque los siguientes periódicos abren con otra noticia. Nos vamos ahora al país y vamos a empezar a leer detalles sobre esta noticia. El Constitucional avala la atención sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles. La misma noticia también en el 20 minutos, donde con el mismo titular explican que eso pasa solo en el País Vasco y que va en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo. También la leemos en el siguiente periódico, el ABC, el Constitucional, permite la asistencia sanitaria a sin papeles. El ABC cuenta que el alto tribunal decide, sin embargo, mantener las decisiones hasta ahora tomadas sobre el copago. En el mundo, otra noticia, una noticia que nos lleva coleando todo el fin de semana y que nos ha llamado mucho la atención, tiene que ver con esta tragedia en Estados Unidos y ellos titulan con una foto. Y el siguiente titular, despedidas en Newton, cuenta que los habitantes de Newton comienzan a celebrar los funerales de esta veintena de alumnos que fallecieron, que murieron en esta tragedia y también de los seis adultos. Hablando de Estados Unidos, no podemos resistir a hablar de una noticia que la hemos encontrado hoy en la portada del New York Times, tiene que ver con España y ellos dicen y titulan que en España ahora ya no hace falta cobrar para trabajar. Cuenta una historia, por ejemplo, de Ana María y de Daniel, dos trabajadores de Valencia que llevan meses trabajando sin cobrar. La razón, la empresa no paga y ellos no se van del trabajo porque por un lado temen no encontrar otro y por otro lado temen también después no conseguir recibir su finiquito. Dice el New York Times que es una de las caras de esta grave crisis económica que lleva cuatro años arrasando España. El New York Times y la prensa norteamericana estadounidense en general, muy pendiente de las partes más amargas de la crisis económica, como vemos, bueno, esa llamativa información que probablemente si repasamos comprendemos todas que es absolutamente cierta. Más cosas que tienen que ver con la Navidad y con mensajes que se están transmitiendo aprovechando, bueno, pues lo que está pasando estos días, la Navidad, como decía. Navidad y villancicos. Internet ya tiene algunos que ya se están convirtiendo en los protagonistas del año. Todos tienen algo en común, que los villancicos este año hablan de la Navidad y también de la crisis. Este, el que vamos a enseñar a continuación, es del grupo Los Inhumanos, y se llama Sin Blanca de Navidad. Yo soñaba con el fin de año, cuando llega Navidad, los pastores y los reyes, la nieve Y los cantan que la crisis se cargó el sueño de la Navidad, porque la paga extra se esfumó, todo el mundo está pelado, Papá Noel se ha hipotecado y hasta los Reyes Magos están en paro. Y exactamente sobre el paro y sobre un Papá Noel en paro, habla el siguiente vídeo que os queremos enseñar. Los niños se decantaban por escribir su carta a los Reyes Magos. A pesar de nuestro trabajo diario y de la lucha por sobrevivir en un mercado complicado, mi fábrica cada vez iba peor y los Reyes Magos compraron mi pequeña industria. Al fusionarse en nuestros talleres, vivimos un proceso... Es de la consultora Lee Hess Harrison. Ellos lo que cuentan es que Santa Claus era un directivo que se quedó en paro y después con la ilusión consiguió sacar la crisis adelante. Y lo que dice esta consultora, lo que piden es que por favor los españoles también consigan con la ilusión salir del paro y todos adelante sacar el país de la crisis. Bueno, la crisis como argumento publicitario, algo que llevábamos ya viendo un tiempo, lógicamente la Navidad no iba a ser una excepción cuando se acumulan y se apelotonan los mensajes vinculados con el final del año. Hay otro anuncio que está siendo realmente el protagonista del día, con algún payaso de protagonista. Training Topic, todo el día el anuncio de esta noche de Campo Frío. Tiene un titular, un titular muy claro. El objetivo era escribir el currículum de todos los españoles. Hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora, sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos. Es normal que uno termine pensando que no sirve para nada. Una amiga me dijo que lo mejor... Al final del anuncio, Fofito envía por correo el currículum con los logros de todos los españoles. Y también incluye un chorizo para la agencia Moody's, un pavo para Merkel y para el Fondo Monetario Internacional les manda un salchichón. Idiomas, castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano... ¡El bable! ¡Que se te olvida el bable! Y siete, Óscar Erejoli, que no son más porque Torrente es un titulado... Bueno, la luz sin duda que ha sido el protagonista de esta jornada. Ese mensaje también vinculado a la crisis, pero en el que se trata de sacar un poco de pecho con respecto a las posibilidades que tiene este país. Hay más protagonistas de la jornada, no exactamente españoles, sino italianos. Silvio Berlusconi, que ha vuelto por sus fueros. Ha vuelto porque ahora ya tiene novia, tiene novia oficial, se llama Francesca Pascale. Es una de las protagonistas del día en Internet porque resulta que es la actual novia de Berlusconi que se van a casar y que ella tiene nada menos que 50 años menos que Silvio Berlusconi. Su historia también es bastante curiosa y ya está circulando por la red. En el 2006 era modelo, se intentó presentar a las elecciones municipales de Nápoles, pero solo sacó 80 escaños. Fue entonces cuando creó una especie de grupo de fans de Berlusconi, lo conoció y ahí empezó su apoyo y sus relaciones con Berlusconi. Las siguientes elecciones municipales logró un escaño en Nápoles. Su vida política ahora la va a tener que aparcar porque Berlusconi la ha pedido en matrimonio y dicen que puede ser la próxima primera dama de Italia. En el caso de que Berlusconi gabe las elecciones, cosa que parece que se va complicando a medida que van pasando las horas. Tenemos una última historia que también tiene que ver con el fin de año y con todas esas teorías del calendario maya, etcétera, etcétera, que están circulando por ahí. La NASA creo que ha salido al rescate de la inteligencia y del sentido común que ha dicho. La NASA ha decidido filtrar un vídeo que supuestamente solo lo va a publicar el día 22 de diciembre. Vamos a ver cómo empieza. El objetivo es contar por qué la teoría maya es una falacia. Cuentan que no hay ahora mismo asteroides o cometas conocidos con riesgo de colisión con la Tierra, ni siquiera un planeta vagabundo que viene a destruirnos. Cuentan que lo único que pasará el día 22 es que el calendario maya volverá a empezar desde el principio. Bueno, pues mira que la han liado, porque la verdad, los argumentos que da la NASA son estos, pero hay muchísima gente hablando de este asunto y suponemos que alguna persona que otra preocupada por lo que le pueda pasar en los próximos días. Marina, muchísimas gracias. Nos vemos después durante el tiempo de Tertulia para que nos cuentes cosas que traigamos y que comentemos aquí con nuestros tertulianos. Y ya les decía, a partir de las de menos 20, más o menos, Manuel Rivas estará aquí con nosotros. Hasta ahora. Gracias.